¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a En Escena, un espacio dedicado a las artes a través del canal 49. El día de hoy escucharemos a una cantautora michoacana cuya trayectoria se remonta a 1999 y su repertorio está incluido en cinco álbumes. Leticia Servín fue uno de los artistas que desfiló en el Festival Cuexcomate 2015 acompañada por Kate White y el día de hoy escucharemos su repertorio en el cual musicaliza la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz. Música Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba como en tu rostro y tus acciones veía que con palabras no te persuadía que el corazón me vieses deseaba Y amor, que en mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía Pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón desecho destilaba Baste ya de rigores, mi bien, baste, no te atormenten más celos tiranos, ni el vil recelo Tu quietud contraste con sombras necias, con indicios vanos Pues ya en líquido humor viste y tocaste Mi corazón desecho destilaba Mi corazón desecho entre tus manos Mi corazón desecho entre tus manos Muchas gracias Muchas gracias Música 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 Por no poder detener Porque aquí en la luz le falta ¿Qué importa ese garobé? Cuando el amor intentó hacer suyos mis despojos La luz me abrió Me dio en el alma los ojos Que en el cuerpo me quitó Aunque cegue de mirarte ¿Qué importa ese garobé? Si gozos que son del alma También un ciego los ve ¿Qué importa ese garobé? Yo estoy aquí Por alivio del tormento Siempre el pensamiento en ti Siempre a ti en el pensamiento Acá en el alma veré El centro de mis cuidados Con los ojos de mi fe Que gustos imaginados También un ciego los ve Más no importa que la palma No lleve de mi violentos En esta amorosa calma No del cuerpo los tormentos Si gozos Si gozos que son del alma En esta amorosa calma No se enra tan No se enra tan Muchas gracias Pues como yo estoy muy enamorada de Sor Juana me pasó hablando de ella y dije bueno para no cansarlos con este enamoramiento para todas las semillas de la humanidad Eres gota de rocío que lleve el aire, que lleve el río Eres gota de rocío que lleve el aire, que lleve el río Así mi pequeño amor, se está llevando tu amor al mío Así mi pequeño amor, se está llevando tu amor al mío Eres rama de canela que lleve el aire, que abraza el tiempo Eres rama de canela que lleve el aire, que abraza el tiempo Así mi pequeño amor, te está abrazando mi pensamiento Así mi pequeño Dante, te abraza siempre mi pensamiento Eres colibri que vuela, surcando al cielo de mil colores Y eres colibri que vuela, surcando al cielo de mil colores Así mi pequeño amor, como las flores son tus colores Así mi pequeño amor, mi cielo y tierra por tus amores Y eres colibri que vuela, surcando al cielo de mil colores No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no Ya me hicieron la ceñita Aunque es diablo no es rajo Ya me voy camino abajo Porque hay una trigueñita Pero no es mi voluntad Si el diablo es el que da y quita Si el diablo es el que da y quita Pero no es mi voluntad Ay, esa trigueñita Que hasta calentura da Pero no es mi voluntad Si el diablo es el que da y quita Si viene otra vez lo sigo Aunque es diablo no me rajo Aunque es diablo no me rajo Si viene otra vez lo sigo Con esta nos vamos, con esta Con esta ya más no digo Me habló el diablo por lo bajo Me invitó a dormir contigo Me invitó a dormir contigo Me invitó a dormir contigo Y nos vamos a despedir con un romance de Sor Juana Bueno, tanto como despedirnos Nos vamos a ir a juntar ahí con ustedes Para seguir apreciando este bellísimo festival Y la verdad es que le toca al gorrión de Sindu ¿Verdad? Yo también me quiero sentar ahí junto a ustedes A escuchar ese trinar Entonces, muchas gracias a ustedes por sus ojitos Se los alcancé a ver a muchos Me los voy a memorizar Muchas gracias por su sonrisa Por dejarnos cantarles Nos vamos con esta canción bien contentos A seguir con esta fiesta Esto dice Hablar me impide en mis ojos Y es que se anticipan ellos Viendo lo que he de decirte A decirte lo primero Oye la elocuencia muda Que hay en mi dolor sirviendo Los suspiros de palabras Las lágrimas de conceptos Mira a la fiera borrasca Que pasa en el mar del pecho Donde esos sobran turbados Mis confusos pensamientos Ay, mi bien Ay, prenda mía Dulce fin de mis deseos ¿Por qué me llevas el alma Dejándome el sentimiento? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mira como el cuerpo amante Rendido a tanto tormento Siendo en lo demás cadáver Solo en el sentir escuervo En lágrimas y suspiros Alma y corazón a un tiempo Aquel se convierte en agua Y esta se resuelve en viento Y aún esta te hablará torpe Con las lágrimas que pierdo Porque va borrando el agua Lo que va dictando el fuego Ay, mi bien, ay, prenda mía Dulce fin de mis deseos ¿Por qué me llevas el alma Dejándome el sentimiento? Oh... Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¿Por qué me llevas el alma dejándome el sentimiento? Ay, mi bien, ay, prenda mía, dulce fin de mis deseos. ¿Por qué me llevas el alma dejándome el sentimiento? ¿Por qué me llevas el alma dejándome el sentimiento? ¿Por qué me llevas el alma dejándome el sentimiento? La invitación, estaba hablando con Leti en el camión, dije, igual van a gritar y van a querer éxitos. Entonces, yo voy a desaparecer, bueno, hacer eso que dijo, voy a ir para allá a disfrutar. Entonces, muchas gracias por escuchar. Les vamos a cantar un especie como de son, lo hicimos, lo compusimos con el grupo La Lengua. Esta es un pedacito de una dedicatoria que hay de Sor Juana, de sus libros, hay uno donde dice dedicatoria y es por ella. Es un pedacito, un pedacito de un villancico y un soneto que se llama Tesoros y riquezas. Con ese nos despedimos. Muchísimas gracias por tan bonita atención. Estos versos, lector mío, que a tu deleite consagro, y solo tienen de buenos conocer yo que son malos. Estos versos, lector mío, que a tu deleite consagro, y solo tienen de buenos conocer yo que son malos. ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento? Y no mi entendimiento en las bellezas, yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento. Poner riquezas en mi entendimiento en las bellezas, yo no estimo tesoros ni riquezas. Poner riquezas en mi entendimiento en las bellezas, yo no estimo tesoros ni riquezas. Poner riquezas en mi entendimiento en las bellezas, yo no estimo tesoros ni riquezas. Se quema de Dios la casa Sírvame el entendimiento alguna vez de descanso Y no siempre esté el ingenio con el provecho encontrado Todo el mundo es opiniones de pareceres tan varios Que lo que el uno es negro, el otro prueba que es blanco Si es mío mi entendimiento, porque siempre he de encontrarlo Tan torpe para el alivio, tan agudo para el daño No es saber, saber hacer discursos sutiles vanos Si el saber consiste solo en elegir lo más sano Yo no estimo tesoros ni ricasas Yo no estimo tesoros ni ricasas Un aplauso muy fuerte a Leti Servín Escuchamos la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz Musicalizada por Leticia Servín y Kate White En el Festival Cuexcomate 2015 Los invitamos a que nos acompañen en el próximo programa de En Escena A través del Canal 49 En el Festival Cuexcomate 2015